¿Cómo están? Les saluda David Romero Vara en esta mañana. Vamos a platicar, vamos a conversar de algo que debe de ser una investigación, que debe de abrirse si realmente este país desea cambiar y desea radicalmente evolucionar. Y hablo de lo que ayer fue un salto radical, un giro que dio el juicio del Chapo Guzmán, iniciando este juicio catalogado como el juicio más caro del siglo, el de el Chapo Guzmán en Estados Unidos. El abogado del Chapo estadounidense acusó frente al jurado en Estados Unidos, en Nueva York, frente a la corte, que el Chapo Guzmán había entregado altas cantidades de soborno a expresidentes de México, en específico a Enrique Peña Nieto, presidente de la República actualmente aún, y a Felipe Calderón Hinojosa. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, desmintió de inmediato el dicho por el abogado del Chapo Guzmán. Calderón hizo lo propio desmintiendo el haber recibido dinero del Chapo Guzmán en su cuenta de Twitter. Pero lo cierto es que ambos tienen la batalla perdida frente a la opinión pública. Hoy la opinión pública de México cree más en la versión del abogado de un narcotraficante o de un narcotraficante que la de un político, la de un presidente o la de un expresidente. Lo cierto es que la acusación es seria. Va más allá de querer generar un poco de polémica más de lo que ya ha generado el Chapo, de manchar o de salpicar a políticos del país. Se debiera de abrir una investigación. Si Peña Nieto está ofendido y difamado por la defensa del Chapo, debe proceder en consecuencia en Estados Unidos y demandar. Y Calderón hacer lo mismo. Y aquí en México habría una carpeta de investigación para saber realmente si recibieron dinero o no. Si esto es una versión distractora o vengativa del Chapo Guzmán o es realmente una versión que en México se cree. Los cartas de las drogas se han infiltrado en las policías, en la política, en el establishment, en los empresarios. Si los mandos de abajo recibieron dinero a nombre de los presidentes o si los propios presidentes estaban conscientes que el dinero que recibían era del Chapo Guzmán. Las versiones de ambos pueden ser débiles. ¿Cómo creerle a un narcotraficante? Pero también cómo creerle a expresidentes que en el combate al narcotráfico han cometido actos de lesa humanidad y que la corrupción los ha señalado a ambos, como a todo, a toda la galería de expresidentes de México. A quince días Enrique Peña Nieto termina muy mal, termina desgastado, acabado y agotado, sin reputación alguna. Y con el señalamiento del Chapo Guzmán, desde luego que también se le abre una gran puerta para una persecución, ya no solo mediática, sino una persecución que la opinión pública quiere y desearía terminara en los juzgados. Y bien se haría que esto no quede únicamente en una versión del jurado en Estados Unidos y en un desmentido de twitters y de discursos, sino en una investigación que compruebe fehacientemente que ninguno de los dos, ni Calderón ni Peña Nieto, recibieron dinero del Chapo y que el Chapo no solo es un narco, sino es, desde luego, un embustero y un mentiroso. Pero si no, la duda, la duda de qué dará. Y repito, la batalla Calderón y Peña la tienen perdida frente a la opinión pública de los mexicanos que hoy, hoy creen que son no solo corruptos, sino que aparte beneficiados del narcotráfico y del bolsillo del Chapo Guzmán.